¿Cómo andan textiles? Walter acá. Hoy les voy a contar un poquitito sobre cómo usamos Mercado Libre nosotros en Cortex y en Santos y Santas. En un momento usamos hace un par de años Mercado Libre, después subieron un montón de cambios, como ustedes saben, capaz que un cliente compra ropa, no le gusta y te la devuelve y vos tenés que pagar el envío, te querés morir, y lo empezamos a odiar a Mercado Libre y salimos. Después volvimos, ahora estamos de nuevo. ¿Cómo hay que encararlo Mercado Libre? ¿Para qué surta efecto? Hay que comprender el ecosistema, hay que comprender las reglas del juego de estar ahí. A ver, nosotros tenemos, supongamos que no tenemos local en la calle, tenemos que hacer publicidad para que la gente nos conozca, tenemos que pagar anuncios en Facebook, en Instagram, en Google, hacer email marketing para que lleguen los anuncios y la gente entre a nuestra página web y nos compre. Mercado Libre es diferente, obviamente. Mercado Libre tiene cero valor de entrada, no cuesta nada entrar. Nosotros solo vamos a pagar cuando vendamos. Eso es bastante importante. Uno dice, no, pero me cobro un montón de comisión. Bueno, ¿en cuánto estás invirtiendo en publicidad por tus artículos? ¿Estás invirtiendo cero? No, no te ve nadie. Si invertís cero, no te conoce nadie. Estamos hablando de que no tenés local a la calle, ¿no? Y si tenés local a la calle, tampoco. Porque no podemos obviar el poder de los anuncios de llegar a todo el país. Más con todo tan globalizado como está. Eso es muy importante. Otra cosa importante de Mercado Libre. ¿Qué es? Referidos. ¿Qué es referidos? Ven nuestros productos en Mercado Libre y nos buscan en Google, nos buscan en nuestra página web, nos ven las redes sociales. Hay gente que le encanta navegar en Mercado Libre, pero no le gusta comprar en Mercado Libre, porque no se puede probar la ropa. Bueno, estamos hablando de gente dentro de todo cercana, ¿no? Si estamos en Capital y en Tierra del Fuego, seguramente lo compre por Mercado Libre. O capaz que lo compre hasta por la página. Pero le gusta capaz tener el contacto, la atención personalizada, mandarnos un WhatsApp. Entonces, nos pasa un montón de gente que nos ve en Mercado Libre y nos termina comprando por la página web o nos termina mandando un WhatsApp y estamos cero pesos estamos pagando. No compró por ahí. Así que es muy importante. Otro tema. Todo lo que pasó en la pandemia potenció Mercado Libre por las nubes. Aparte, con promociones muy fuertes de envío gratis a todo el país, se mueve un montón. Recomendación fundamental. Publica en Mercado Libre productos que no traigan problemas. O sea, si vas a vender una ropa que sabés que el talle no pega con la realidad o que se va a descoser, no la publiques porque ahí sí vas a perder mucha plata. Recomiendo vender productos que sabés que son tú fuertes, que no te traen problemas, que son de calidad, que el talle es real y todo eso. Otra cosa que recomiendo que es muy fuerte en Mercado Libre y que a nosotros nos dio mucho éxito. Luego, ustedes ven que tienen para poner, creo que son 10 fotos, pero la última podés poner un video. Bueno, publica 5 fotos y la sexta pone un video review del producto. No es necesario que si sea negro tengas que poner un video del negro, uno del roso, no, no. Del producto en sí después puede tener un montón de combinaciones, pero pone un video review, no lo están usando muchas personas y explota. Colgás el video en YouTube, después pones el enlace en Mercado Libre y la gente ve la foto y después ve un video review cortito, un minuto, mostrando detalles de la prenda. Vende mucho eso. Así que bueno, espero que les sirva.